¡Suscríbete al canal! No entra el cambio, no entra primera ¿No entra el cambio? ¿No entra primera? Pará, pero apagado sí Por ahí nos quedamos sin liquido Porque está inclinada para este lado Acabamos de llegar a un parking Donde estamos las tres casitas Y estábamos intentando estacionar la camioneta Y qué pasa? José la quiso subir a los tacos Estos, y ahí yo empecé a sentir Un olor muy extraño Y me preocupé, me pareció que era el bombín O bueno, no sé, el embrague A ver con el líquido ahora ¿Y se mueve abajo vos lo viste? Sí, se mueve No entra ninguna Pero Si vos la apagás y por ahí el cambio entra O sea que pasa La apagó Y si arrancás en primera Sale andando Yo la arranco ¿La vas a poner en primera? ¿Y vas a arrancar? No No te la querés jugar ahí No, está bien ¿Por eso te metió aire? Claro Claro, tenés que pulgarlo Claro, puede ser Y ahí zafamos ¿Y por qué se puede llegar a meter aire aire? ¿Y por qué está abajo pero roto? Está un poquito roto Porque bombíe, bombíe, bombíe ¿Y es fácil pulgarlo? Sí, sí, hay que abrir el motor Y acá, en realidad acá Levanté la panaca de cambio Tiene un cosito Abrís una bolita Hacés pisás Bombíe, a ver Está duro, ¿eh? Porque si haces tuqui Se te va abajo ¿Ah, sí? Sí Menos mal que llevan al chest team Menos mal Adentro del mamotreto Yo cuando escuché el rey dije Ese bajá que acá Vos podés dar una mano Claro Ese me dijo que ponga primera Sí Y arranque con el embrague Y arranque con el embrague Si está funcionando el embrague Va a quedar ese lugar Si no está funcionando el embrague Va a ser salir andando para adelante Es que seguramente salga andando No, porque por ahí Porque el embrague no anda Pero por ahí algo anda Pero no entra lo suficiente A ver Te va a hacer como... ¿Y no se va a romper peor? No debería Pero no lo puedo garantizar 100% No es un mecánico No soy mecánico Es como todos los mecánicos Vete dice, mirá, puede ser Hemos decidido que vamos a purgarlo mañana Como primer medida Sí, es lo más saludable Lo menos crítico también Sí, es que ¿qué hora es ahora aparte? Son como las 8 de la noche Le sé como las 2 de la mañana Podría ser tranquilamente Sí, sí Las 9 de la noche Claro, las 9 de la noche No estamos para hacer nada mecánico Vamos a comer algo Y mañana será otro día Estamos, como les dije recién En un parking Muy cerquita de un glaciar Hace bastante frío Y podemos ver que está súper nublado O sea, todo esto Debería estar rodeado de montañas Esperemos mañana que se despeje todo Y poder apreciar un poco mejor este lugar Miro que me da tranquilidad es que estamos con los chicos Pero en cierto punto nosotros no podemos ahora avanzar En el caso de que queramos avanzar no podemos Lo bueno es que estamos con los chicos Porque cosas nos remuecan un cachito hasta un lugar Mañana igual vamos a hacer las pruebas de todo Porque ahora ya está medio tarde Sí Mucho frío Hay lluvia Todo el día editando Pero bueno, ¿Vos cómo te sentís? No, yo me siento que... Yo tengo un miedo solo ¿Cuál? Que cuando pasó esto había olor a embrague quemado No quiero que sea el embrague Ojalá que sea la bomba No pienso que es eso Pero bueno, antes de apagar el motor había mucho olor a embrague ¿Qué planes son los de hoy de la noche? Molestar a los vecinos Esos son los planes Hicimos unos fideos Esperemos pancito Unas relletitas Bueno, acá hay... ¿Qué hay? Ah, sardinas Vamos a molestar a los vecinos Vamos a la casa Siempre es así Cuando hay una casa que es un poco más grande Vamos todos a esa En este caso Los chicos de la ruta Se hizo un nuevo día en tierras alasqueñas Estamos festejando ¿Qué estamos festejando? Estamos en Alaska Panqueque con miel Panqueque con miel Desayunito Acá están nuestros amigos alasqueños Miren cómo está nublado afuera Está tremendo el clima ¡Qué frío hace! Veníamos de unos días hermosos de sol Con remerita Para tirarse el agua Sí Estaba muy bien Pero de este lado Estamos como cruzando la montaña Estamos justo arriba No estamos tan altos Estamos a unos 600 metros más o menos Pero Se ve que acá pasan bastantes nubes Y se tapa todo Entonces hace más frío Y está más nublado Estamos muy cerca de la costa Muy cerca del mar Hoy va a ser un día de Comer Disfrutar, comer Porque viste cuando hace frío Te da más ganas de comer Pero también hay que ver Si podemos arreglar aeros Es clave arreglarlo Porque bueno estamos Básicamente en el medio de la montaña Y no sabemos qué problema tiene Pueden ser dos cosas La bomba de embrague Que ya venía perdiendo hace un montón Que perdió el líquido Eso hace que Cuando vos empujes el pedal No pongas el cambio Entonces por eso No puedo poner el cambio En el caso de que sea eso Tenemos Tenemos el repuesto Gracias Andy Gracias a Cintia Que se encargaron De recibir el producto Y traerlo a Alaska Así que gracias Por traerlo Si es eso estamos salvados Lo único que hay que hacer Es cambiarlo Que por ahí es una tarea Bastante difícil Así que no sabemos cómo es Hay otra posibilidad De que sea el embrague Porque cuando ayer Estacionamos en este lugar Que está medio inhóspito Yo me quise subir arriba De una piedra Para poderlo Poner aeros un poquito más recto Y no dormir de costado Y se ve que Salió como un oleo embrague quemado Si rompimos el embrague Sería medio peor ¿No? Si Ese sería el real problema Eso sería el real problema Más que nada porque Hay que cambiar el embrague Entero Claro Esperemos que eso no sea Esperemos que eso no sea Hoy vamos a ver si podemos purgar El que está acá Es decir sacarle el aire Porque por ahí tiene un poquito de aire Después de eso Lo podemos hacer andar Y meter los cambios Irnos a un pueblo Seguramente vayamos a Valdez Que estamos muy cerquita de acá A ver si pueden cambiar Por el repuesto que trajo Andy Es que nada para no hacerlo acá Donde estamos en medio de una montaña Sin herramientas Con frío Y estar en un lugar un poco más tranquilo Esa es la tarea de hoy Ver si podemos meter los cambios Para salir de acá Y si no veremos Paso a paso Uy que rico Más que calentito Yo tengo mi cafecito ¿Y Gigi qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va? Los vecinos chumas Eso es lo que hay que cambiar Voy a tratar de purgar esto ¿Qué voy a hacer? Va a sacar el aire por acá O por ahí quedó aire Si queda aire No funciona bien Entonces para no cambiarlo acá Que estamos en medio de la nada Voy a tratar de purgar esto Ver si hay aire Esto se hace así Sale todo el aire por acá Y se cierra ¿Hace frío? ¿Estás desabrigado? No hay helado está Que compadezco Tienen que ponerse a trabajar así Sí La verdad que sí El Wiccan de la Sierra Que era súper chiquito Lo bueno es que pudimos conseguir El repuesto Así que estuvimos Creo que tres días Llegó el repuesto Lo malo que hubo que bajar toda la caja Cambiar el disco en Brave Pero en cuatro o cinco días Lo podemos hacer Pero este va a ser mucho más sencillo Ay ojalá Ojalá Crecemos los dedos Como nos diga El embrague José se tira ahí abajo Santi Va a apretar el embrague ¿Quién iba a decir que estaríamos purgando la bomba de embrague en Alaska? ¿Ahí cae? Sí, ahí cae Estamos purgando la tercera vez Quizás Con esto ya sea suficiente Por lógica Se debería ver Que el líquido de freno se vacía Pero al parecer no se está vacía Sí, lo que baja un poco el nivel Pero no, no está bajando No, purgaste cuatro veces Y decís que ahora el embrague lo sentís más duro Está más duro, sí Debería entrar Debería entrar Si no entra Estamos medio como al horno Sí Pero bueno, veremos qué pasa ¿La prueba de fuego? Vamos a probar Y si no la prueba Cuatro veces más A ver ¿No entra el cambio? Un entrecambio Un entrecambio Ahora José lo acabo de purgar unas cuatro veces más A ver ¡Ay! ¿Qué? ¿Pasó? ¿Entró? ¿Qué? ¿Pasó? ¿Entró? ¿Qué? ¿Entró? ¿Pasó? ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Qué? Genio total Claro, y se quiere sumar a esta caravana de nuevo. Ay, no, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Ay, mira eso, podemos seguir el camino. Adiós. Obviamente que todo esto es provisional, o sea, este arreglo en realidad es solamente por el momento, pero la idea es ver si en Valdés o, bueno, en alguna de las ciudades que vamos a estar pasando estos días, también estamos cerca de Anchorage, vamos a ir al mecánico y, bueno, ahí ver si... podemos cambiar de una vez por todas el bombín de embrague, olvidarnos de este problema que nos viene, aparte acompañándose hace bastante tiempo. Cánico se merece un mate. Uy, sí, calentito. Mira qué paisaje, ¿te imaginabas tener que solucionar un problema así en Alaska? En realidad nunca me pongo a pensar que tengo que solucionar un problema. Y menos en Alaska. Sí, pero, a ver, tuvimos suerte de que primero que era el bombín de embrague que tenía aire, y segundo, que estamos con amigos. Sí. Está bueno estar acompañados. Totalmente. Y que no pasó en un lugar donde podría ser peor, ¿no? No sé, subiendo una montaña, lo que fuese. Por lo menos estamos quietos. Muy rico el mate. Entre una cosa y otra se hicieron las tres menos cuarto, y el hambre que estamos manejando es tremendo. Después de tanto trabajo, al día de hoy, vamos a almorzar algo, pepino, huevo con pan, huevo con pan y jamón, y un sope. Por allá nuestros vecinos, algunos se están editando, otros se están comiendo. La verdad que la convivencia con ellos se está haciendo perfecta, porque cada uno se sabe respetar el tiempo del otro, nos acompañamos, siento que manejamos las mismas energías, los mismos tiempos, así que la verdad, eso está buenísimo. Vamos a comer, buen provecho, y vemos ahora en un ratito que nos vamos para la ruta, ustedes los van a ver ya en estos momentos. Vamos a ir con Caro y Santi para Valdez, los chicos se van a quedar un rato más, porque tienen que hacer un vivo para YouTube. Se viene la prueba de fuego, ¿eh? Los chicos para la ruta, por cualquier cosa. Primera, entró. Primera. Y sale. Sale, sale. Sale que va. Salir, sale. ¿Cuánto estamos de Valdez? Estamos a unos 56 kilómetros. Ok. De montaña, camino medio de montaña. Nos dijeron que estuvo una subida ahora y después viene una bajada. Con cuidado. Con cuidado. Estaría bueno en Valdez ya cambiar el repuesto, o anán, por ahí. Sí. Lo que sí hay que mantener bien el tanquecito de fluidos, bastante lleno, cosa que no entre aire, porque por ahí entró un poquito de aire y eso fue lo que le causó el problema al pistón. Entró segunda. Entró segunda. Entró segunda. No, está pasando suave por ahora, acá. Y en tercera, por lo menos llega hasta donde digamos que para acá va. Mirá la pared esta de hielo, en pleno verano de Alaska, no se derrite con nada eso. Mirá la textura, se la ve como... Parece como un glaciar. Sí. No viene, no. Estamos en quinta, ¿no? Y cuarta. Bien, estamos en cuarta y venimos muy bien. ¡Vamos! Miren la niebla terrible que hay, no se ve nada. Ahí están los chicos, mirá. Ahí están los chicos, pero se ve... Pero bueno, pasé esto. ¿Y este auto qué hace? Che, no me gusta andar con niebla, eh. Ah, pero ahora ya creo que bajamos a la que está. Mirá, acá hay de haber una subida bastante potente, porque del otro lado hay... hay dos. Ah, sí. Oye, no importa. Valdís es un pueblo que está a nivel del mar, entonces ahora estamos a 800 metros. Parece que estamos como a 2000 en realidad, porque siempre esto pasa cuando estás muy alto. Pero no estamos tan alto. Y tenemos que bajar de 800 metros a cero. En 50 kilómetros. Sí. Y todo esto va a ser así, sin bajar. Alaska lo que tiene es eso, es que la naturaleza acá es la que manda en todos los lugares a los que fuimos manda la naturaleza. Pero acá siento que es un poco más fruda. Todos los animales que hay, que no estamos tan acostumbrados a ver. La verdad que es Alaska, que se siente ya un lugar bastante fuerte. Como que... Respeto, respeto y la aventura en Alaska. Oh, mirá lo que es esta cascada que cae en el cañón en el que estamos. Increíble. Mirá, mirá, no entra en toda la imagen. Miren qué belleza, Eros y la jacuneta. Y esta cascada de Alaska. ¡Qué hermosura, por Dios! ¡Qué vista, eh! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¿Se esperaban esto de las rutas de Alaska? Esta ruta ya nos volvían espolviado que estaba buena y que era recomendable hacerla con buen clima. Miríamos hablando, nos hizo recordar mucho la ruta de la llegada a Ushuaia. Los dos extremos es bastante parecido. ¿Se lo esperaban? No. Es que yo no había visto absolutamente nada de Alaska, entonces como que... Y aparte esta cascada increíble en el medio de la ruta. Bueno, a seguir disfrutando de la ruta. A seguir viajando. Una de las rutas más lindas que vi en mi vida. ¿O no? Y tenés cascada por todos lados. De la derecha, de la izquierda. O sea, río, bajada, montaña. Estamos atravesando un cañón y no paramos de ver cascadas. El color verde de los árboles, de las hojas. Esto es impecable. ¿Una otra cascada acá, mirá? ¿Una otra cascada más? Acá, acá, acá. Mirá. Ah, mirá, ahí hay otra, sí. Este río baja al mar. Estamos a 27 kilómetros del mar. Pero antes de llegar al pueblo de Valdés, paramos en el glaciar de Valdés para aventurarnos en una nueva experiencia. Con el kayak de nuestros amigos navegaremos entre icebergs y témpanos en Alaska. Fer, te vas a ir a remar por toda esa zona donde hay neblina, con Karo. Estoy bastante nerviosa porque aparte acaban de volver los chicos y dijeron que se pusieron un poco mal porque se perdieron en el medio de la neblina. Bueno. ¿Qué vas a hacer? No sé, le voy a decir a Karo que por favor no nos perdamos. Karo, solo una cosa no quiero que suceda. Ok. Perdernos. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer todo lo posible. No, no nos vamos a perder. Pero va a estar todo bien. Vamos. Siempre hay que pensar positivo y en paz. Y va a estar todo bien. Y confío en vos que ya está listo. O sea, voy con Karo, nada más lo puede pasar. Es más aventura que cualquier... Garantía de confianza. Claro. O sea, Fer me dijo que no va con José porque José no quiere volver. Claro, porque José va a querer meterse en lugares complicados y la verdad que a mí me da un poco de miedito. Es que yo por ahí me quiero meter un poquito más. Por eso. Y yo te voy a decir, no, quiero volver. Y ahí, ¿qué pasa? Y ahí nos empezamos a pelear. Claro. Y nos va a empezar a pelear en medio de este reino. Che, ¿y vos crees que Guille te va a acompañar a meterte en esos lugares? Sí, Guille. No me dijiste que te querían meter. No, Guille, dale. Guille, vamos a dar una vueltita por acá. Bueno, pero dale. Vamos. Ahora ya dijiste que sí. Esto se pierde. Vos decís, no, me quiero meter hasta allá. Con razón no va a... Pero bueno, pero por ahí ellos se pierden porque se metieron por otro lado. Nosotros vamos a ir por un lugar seguro, vas a ver. Ahora ya dijiste que sí. Ya está. Es como cuando decís que sigue en el casamiento, ya está. Es para siempre. Ahora sí, es para siempre. Sí, pero me engañaste. Sí, bueno. Bueno, ahí se van a meter las chicas. Bueno, vamos. No sé por qué acepto hacer estas cosas. Que la previa la paso muy mal. La previa la sale. Después vale la pena. Sí, vale la pena viajar. Claro, por eso digo la previa. Porque llega un momento que digo, uy, menos mal que acepté. Lo mismo, bueno, en llegar a Alaska. Y después dije, ah, bueno, sabes, estuvo bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Vale la pena. Se van las chicas. Chau. Chau, Fer. Y a su barco le llamó. Hola, libertad. Sí. ¿Has remado? He remado alguna vez. Ok. Lo importante es que coordinemos. Que bajamos las dos por el mismo lado. Ya estamos, ¿a qué distancia? Uh, bastante lejos, ¿eh? 230 metros. La verdad que me está pareciendo ya espectacular porque la neblina hace que como que sea un paisaje medio así tétrico. Le da el toque. Le da el toque. Bueno, detrás de toda esa nube hay una montaña gigante que evidentemente no podemos ver. A seguir remando. Voy a dejar de grabar, así puedo remar, porque si no... ¿Cómo, Anifer? 10 puntos. Por ahora 10 puntos. Me da poco de cosa pensar en meterme en esa niebla igual, ¿eh? Pero bueno, para eso vinimos. Hay que ir pasito a pasito. Porque cuando llegues ahí y vas a ver que estás ahí adentro, vas a ver que no hay tanta neblina como parece de acá. Ah, puede ser. Pero bueno, la verdad que me da tranquilidad estar con vos. Qué bueno. Sí, aparte de que siempre estás metiéndote en lugares así. Y aparte recién fuiste con Santi, así que... Ya conté el terreno. Claro. Sobreviviste. Mirá, acá tenemos a Nada. Un cacho de hielo que se desprendió. No. Mirá, qué rico. Me da ganas de tomarlo. Con whisky. Con whisky. Qué espectacular. Mirá, mirá. Ahí se puede ver un poquito más la montaña. La verdad que me da paz. Y a la vez miedo. Glaciar es la formación grande, o sea, completa. Pero esto... O sea, yo siempre pienso en Titanic. Sí, es que estoy viendo esto y estoy pensando en Titanic. O sea, andás a ver la profundidad que tiene esto para abajo. Pero no nos va a pasar lo de Titanic. No, no, no. Aparte tenemos a nuestro Jack en la tierra firme, así que está todo bien. Mirá, mirá. Ahí estamos pasando por la punta. Mirá. A ver. Si lo puedo tocar. ¿Pero qué es ese cacho de boludo? Casi muero. No pasa nada, no pasa nada. Nos chocamos. Estamos bien los 23. Mirá lo que es esto. Una montaña de hielo. Para cómo está medio cristalizado. Bueno, y ya después de un ratito salimos hace media hora por reloj. Y estamos emprendiendo el retorno. La verdad que está buenísimo porque aparte de con Caro nos mandamos unas charlas profundas. Acá en el medio de la nada. Estamos haciendo sesiones psicológicas. Ya anduvimos en bici. No hay video. Solo hay muchas fotos y buenos momentos. Sí. Hay muchos momentos que pasan fuera de la cámara. Totalmente. La gran mayoría en realidad. Totalmente. Y de hecho, la paz mental que tengo en estos momentos es gracias también a nuestras charlas en estos momentos del viaje. Ay, qué bueno. Me alegra saber eso. Sí, la verdad que fue vital. La llegada a Alaska, sin todos los que están acá, hubiera sido, no sé, quizás medio, como que, no sé, medio de insulso, me parece. Yo creo que toda la vida pasa por algo en el momento que tiene que pasar y que las cosas se van dando. Sí. ¿Escuchaste eso? Sí, pero fue lejos. Se cayó un cacho de hielo. No, pero no se fue hielo, ¿eh? No. Bueno, pero algo cayó. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Sigamos charlando y disfrutando de este increíble paisaje. Ya emprendiendo el retorno. Y no se ve tan tétrico como creí. La verdad, valió la pena meterme acá y superar ese miedo. Nosotros ya estábamos calentitas, tomando un mate. Sanas y salvas. La verdad que estuvo espectacular. 45 minutos tuvimos. ¿Sí? Un montón. Y ahora van los chicos. Se tiró tipo de palpa. Se hizo José Luis. ¿Están seguros de esto? ¿Un poco para allá? Sí. Estamos encallados. Ahí, se lo trae levantando. Ahora no te mojaste. Te mojaste. ¡Uh, le mojé! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! ¡Dale, Guille, remá! ¡Qué fácil es tu vida, José! ¡Remá, Guille! ¡Qué fácil es tu vida! Bueno, nos metimos acá con Guille. Estamos cerquita de la costa. Tenemos la costa acá. ¿Cómo venís, Guille? ¿Cansado? No, por ahora vengo bien, pero el reservate va a la vuelta. Miren esto. Hielos azules. Casi siempre veíamos así que estaba un poquito con tierra. O algunas piedras. Se está derritiendo, ¿no? Se está derritiendo, ¿no? Sí, si volvemos. Te da cosita estar acá. Hielos azarpados a este lugar. No quiero hacer ruido, boludo. Si volvemos, mirá cosas. Me agarró claustofobia, de verdad. Pará, vamos a agarrar uno. No, boludo. Me agarra cosas. No, está agritado ahí. Mirá. ¿Lo ves agritado ahí? Sí, sí, sí. ¿Ahí también? Y da un poco de cosas para acá, ¿no? Da un poco de cosas. A mí me da miedo que se caiga esa pared. No, estamos en el horno. Bueno, avanzamos, avanzamos. En el freezer estamos, no en el horno. Mirá este cómo está. Todo azul esta parte. Estaría bueno verlo que se rompa, pero de allá. Sí, sí, cuando estamos lejos. Igual esa pared de allá es más grande, ¿eh? ¿Vos vas a querer hielo de acá? Le agarramos uno de aquí de acá. Sí. ¿Cuánto debe tener eso? ¿10 metros? Sí, 15 metros. Escuchalo. Me da un cagazo esto. Mirá esto, se está partiendo ahí, ¿yo lo ves? No, vos estás loco. ¿Vos pasamos? Y dale, dale. Pero pasá sin hacer ola, ¿eh? ¡Uy, madre! Tenemos acá el celular para mandarle al chito. No, mirá cómo está esto todo gritado. Todo genial acá pasando por un iceberg. Es tremendo esto. Mirá este, mirá este. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¡Apíado! Dale. ¡Vámonos, ya! ¡Eba, Sam! ¡Vámonos, ya, Sam! ¡Vámonos, ya, Sam! ¡Vámonos, ya, Sam! llegamos acá al pueblo de valdés y estamos enfrente a lo que es una marina y acá es como es un pueblo muy pesquero todo el mundo trae pescado de todos lados estamos justo en la parte donde vienen a cortar los pescados se ve que hay como un lugar donde la gente puede venir y cortar sus propios pescados y acá estamos viendo un pescado bastante raro nunca lo vi con unos ojos muy grandes color rosa y es muy extraño pero está muy bueno el lugar porque tienes una mesa toda blanca para que vos cortes tu pescado con agüita con todo y todo el resto de los pescados tarde esto se llena de aves porque todo el mundo tiene los pescados ahí las aves empiezan a comer vos decís que vos puedes venir con tu barco de forma independiente y tenés este lugar para cualquiera no es que son una empresa claro por ahí si vienen también empresas o barcos pesqueros a limpiar pero acá yo estoy viendo a dos personas que tienen un pescadito dos que seguramente fueron pescaron y lo pueden limpiar valdés es un pueblo bastante chiquito no lo recorres en un día caminando sí pero lo que tiene interesante este lugar es que de acá salen muchísimas excursiones que van navegando todo por el golfo de alaska donde puedes ver paisajes increíbles obviamente que para hacer esas excursiones el día tiene que estar lindo porque más o menos van en 170 dólares imagínate que si está nublado como está ahora vas a hacer la excursión y no ves nada sería una pena entonces por eso muchas veces cuando está nublado no hay tanto movimiento en el pueblo lo que sí que acá fer está nublado mucho tiempo en el año obviamente llegamos en un momento donde está nublado pero está siendo como un solcito me gusta me gusta vos te pensás que estoy viendo un barco para comprar no no lo estoy viendo pero me encanta mirá este barco por ejemplo sale 105 mil dólares miramos ahora yo no esperaba que tenga la lisa tan chiquita mirá lo que es muy pequeña todo eso tiene el barco la verdad que sí bueno toda esta zona hay un montón de barcos que están obviamente fuera del agua y mucho están en venta ser una zona bastante marina hay un montón de barcos tengo que acá los animales son muy como confianzudos son muy domésticos hola mira cómo se queda tan cerca muy bien para acá mira la cual y está una de las particularidades que hay en alaska son estos puestos que están en el medio de la calle en el medio de las veredas en este caso estamos en una estación de servicio pero acá está este puesto donde la gente viene a tomar café en realidad este puesto está preparado para que vos vengas con el auto agarras tu café y te vayas porque acá debe estar bastante fresquito en todo lo que es el invierno está mirando para el costado porque hay por todos lados estos perros siberianos son perros de alaska te da un poquito de miedo no parecen lobos no son perros hermosos pero son gigantes yo en un momento cuando vi un siberiano suelto pensé que era un lobo bueno se viene el cafecito ese es para mí sí un cafecito más que cafecito esto es un chocolate líquido a ver eso es un shake no josé esto es una delicia y vos qué te pediste un café frío me arrepiento tanto porque siempre te pedís mejores cosas que yo very very delicios y tomando un cafecito frío en alaska en valdez con amigos la verdad estoy demasiado agradecida por esta etapa de nuestra vida yo quiero que pongan en comentarios los dale un poquito más porque en el siguiente capítulo vamos a ir para la ruta suponemos que mañana y bueno ya saben cómo está eros si la cosa es ir a ancoré que es la capital de alaska ahí obviamente estaría bueno ya reparar a eros y dejarlo listo gracias una vez más por acompañarnos en un nuevo vídeo estamos en alaska seguimos en alaska esperamos de corazón que te haya gustado este vídeo si es así suscríbete americano amigos nos vemos en el próximo vídeo seguramente por alaska